Bueno, y vamos a volver a hablar de esto, ¿no? Hablando de balaceras y ataques. Estamos hablando de la Comisaría 20 de nuestra ciudad. El pasado 13 de abril estuvimos allí trabajando en vivo. No porque las balas hayan alcanzado la fachada o el frente, que está blindado, por cierto, sino porque habían resonado en la esquina. Y esto trajo pánico incluso a las autoridades del complejo educativo que está al lado. Anoche las balas sí llegaron al frente. Fueron más de cinco que se cotabilizaron en un ataque que, como suele ocurrir, fue a través de extraños que pasaron por el lugar, dejaron su marca y, además, una nota. Una nota más que dice que está dirigida al servicio penitenciario y pide que no verdugueen con esta palabra. Lo indican a los presos de alto perfil que están detenidos. Según dicen algunos testigos, habría sido un vehículo tipo utilitario que realizó entre tres y cinco disparos contra esta fachada del edificio que pegaron en la arcada principal, en parte de los chapones que fueron puestos a dredes desde hace mucho tiempo para resguardar la seguridad de las personas, de los policías que trabajan en el interior, y en un automóvil que, además, estaba estacionado en el frente. Esto trae aparejado otros conflictos y tiene que ver con la suspensión de las clases de una escuela, la San Luis Gonzaga, la que está absolutamente pegada, lindera, al edificio de la comisaría. Esta es una escuela a nivel primario que tuvo que suspender las clases frente al miedo. Tuvieron que anoche las autoridades, los directivos y los docentes comunicarse a través de los grupos de padres de WhatsApp para advertir que hoy las clases no se iban a dar porque creían que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Pero no es la primera vez que suspenden, decíamos, hace tan solo 45 días atrás, un 13 de abril, las balas también alcanzaron esta esquina. Según indican algunos, fueron disparadas al aire, no llegaron a impactar contra la comisaría, pero el terror de los vecinos del barrio y también de la comunidad escolar hizo que se suspendan las clases en este establecimiento. Estuvimos trabajando allí en la mañana de hoy. Estamos todos muy preocupados. Suspendimos las clases como una medida preventiva porque hasta que no se garantice la seguridad de los chicos y del personal que trabaja acá, no podemos seguir. Es un día para reunirnos con autoridades del Ministerio de Educación, de Seguridad y ver cómo seguir. Pero hoy no está dada la garantía de que los chicos vengan y puedan estudiar en paz. ¿La decisión de suspender las clases fue por parte de las dos instituciones, una disposición del Ministerio? No, es de parte, digamos, del jardín y de la escuela primaria. Nos comunicamos con supervisión y ahí nos dan el aval para poder suspender. Hubo un hecho muy similar hace poco tiempo. En ese momento se dispuso alguna custodia, se propuso algo. En realidad nosotros ya teníamos un objetivo de gendarmería desde noviembre del año pasado. Ahora, bueno, como ustedes ven, hoy no está gendarmería. Así que, bueno, es bastante irregular la presencia de las fuerzas de seguridad. ¿Pudieron avisar con tiempo? ¿Algunos chicos vinieron a la escuela? Una sola nena vino. Así que, bueno, dentro de todo, la comunicación fue fluida y del jardín no. Todavía no. ¿Qué sienten los padres con todo esto? ¿Pudiste hablar con algunos? Y sí, me comuniqué con los papás anoche. Y mucho miedo, mucho miedo, mucha incertidumbre. Porque, bueno, hoy tomamos estas medidas para reunirnos, pensar y ver cómo seguir. Y mañana, digamos, no podemos suspender las clases más hoy porque, bueno, es un día para reorganizarnos y ver cómo seguimos. Pero después las clases tienen que seguir. Los chicos tienen derecho a venir a la escuela. ¿Cómo se trabaja con los chicos? Los chicos viven en el barrio y saben todo lo que pasa porque les pasa por el cuerpo, digamos. Así que los chicos están al tanto de todo lo que pasa en el barrio. Sí, nosotros tratamos de ayudarlos y ver cómo cuidarse, lamentablemente, con chicos que tienen desde 3 a 12 años. ¿Qué le genera a ustedes el hecho de que la comisaría está vallada, tiene alguna medida de seguridad y ustedes esto ni gendarmería de manera permanente? Claro, nosotros no tenemos otras medidas más que lo preventivo que podemos hacer, que es los salones que dan a la calle, reubicarlos en otro lugar. Que eso es lo que hicimos desde abril y seguimos así. Otra cosa más que eso no podemos hacer. Imagino que el miedo también es para ustedes, que trabajan todos los días, que tienen que ir, venir y no saben qué va a pasar. Sí, todos tenemos miedo porque todos transitamos por el barrio todos los días, tenemos miedo acá y en todo Rosario. No es que tenemos miedo acá, yo tengo miedo acá, 15 cuadras y en toda la ciudad, no es que tengo miedo cuando vengo a la escuela.